Música 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 ¿Qué pasará Si nuestra vida no cambiará? ¿Cómo será Igual que la estrella sin lujo en el sol? Música Música ¿Qué pasará Si nuestra vida no cambiará? ¿Cómo será Igual que la estrella sin lujo en el sol? Música 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 Yo lo oigo bien, dice ella, dice Natalia, te oye bien. Felipe Manuel Ortiz, Maratínez, activo hermano, desde Tenares. Hola, Maquia, ¿cómo tú estás, amor? María Villanueva, hola, Elena. ¿Tomasa Guerrero? Sí. ¿Qué se tenés prometiendo en Dios, amiga? Un 609. Ah, yo lo digo, la misma bella. Natividad de Goya, María Melo, Spanning Life. Gracie Sánchez, Graviela Obrillo. Gloria Alcántara, por favor, Edur Julio. Joan Ligureña, Magdalena Jiménez. No, señor, Magdalena Jiménez. Ana Melo, Yasmin Rodríguez, Eliana García, también Fernando Tineo. Felipe Manuel Ortiz Martínez, Madeline Melo, Soria Jenny Ortiz. América Caballero, Soria Jenny Sánchez. Hola, saludos, Dios los diga, gracias. Luis Medrano, tenemos a Mostac Casinos. Merci Sigueroa, hola amigos. A Mary Matos de Sánchez. A Annie Matos de Sánchez. Emilio Estevez. Y tenemos... Vamos a seguir con la música. La persona que está llamando Julio Benjamín. La música que está llamando Julio Benjamín. ¡Eh! 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 Que me recuerde a la canción que yo cancí a escalear Esa que no decía Ya que algún día la despedida se me quiere llegar Y yo, no es un capricho tan solo salvo Que te quiero yo pedir Soy paciente que puedes temir Adiós, estoy muy triste Tu sol, que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca nos miráramos los dos Adiós, ahora ya no podemos seguir Lo siento, no puedo hacer yo feliz Me voy, pero hoy te voy a decir El amor que por ti yo sentí Lo siento, no quiero ser más feliz Lo siento, no quiero ser más feliz No, 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 no Ella me baja Pero Dios, será un espíritu No es ningún espíritu, es un envidioso que te haya guardado porque yo tenga el aire En el que Dios termine el aire, no echa un boche y me lo pone blanco O blanca Pero Dios, ve la canción, es el teléfono, no quiere estar a trabajar Pero Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Será un espíritu No es la canción, es el teléfono ¡Gracias! 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 Vamos, seguimos. debtor, seguimos. Voy a saludar la persona que se conecta un momento. Sí, por favor. ¡Por favor! por favor, vamos a operar el teléfono, me trabajo un momentito para poder, Dios, teléfono tan leíto, vamos a ver, vamos a comenzar con los saludos, ¿dónde me quedé? Ay, no sé, dice América Caraballo, saludar, Sonia Jenny Sánchez, hola, mis saludos, Dios lo bendiga, gracias Sonia, Luis Mariano Cordero Hidalgo, Mosta Casino, Mercy Figueroa, ay, no sé, tenemos Mercy Figueroa, hola amigos, me encanta verlos, gracias Mercy, a Mary Matos de Sánchez, Emilio Estevez, Alex Jovani Zunida, Ángel Sánchez también, está en vivo, Sonia Jenny Valdés, tenemos a Jessy Quiñones, María de Jesús de Goncalves, Dalia Jiménez, hola Dalia, Jocelyn Gómez, hola, Jocelyn, tú has perdido, tú, Rosa Ortiz, Manciel y Oliviera, Sonia Jenny Sánchez, Valentín Luciano, Kirsa May, hola, primo, un saludo, me le doy un saludo a mis tíos para no recogerlo, aquí estoy Olivia, Valentín Luciano, díceme Guancho Díaz, díganle esto, está bien, Edu Armados, Jolly Ureña, tenemos a Gelson Presina, a Joani Dural, Dionisio de la Rosa, Starling Polanco, tenemos a Kendra Olideras, a Duvalina Roy, tenemos a Duvalina Reis, Boa Noche, esa parece que es brasileña, Ana Lizardo, también, porque ahora mismo, esto no me quiere trabajar, pero yo voy a ver qué está pasando, aquí, vamos a ver ahora si entra, este, vamos a ver ahora, vamos a ver, el sol, ay Dios mío, esto sí está, padre, perdón por los inconvenientes, este teléfono está horrible, ahí tenemos, ahí va, vamos, con Fernandito, ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Señores, que se caen con esta buena noche! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a ver, entonces seguimos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Sí. Gracias, Yodami. José Riluye. Saludos. Liz Dígal Costa. Nilda Huazo. Sonia J. Sánchez. Ronaldo Matos Pujol. ¡Hola, Elgi! ¿Cómo tú estás? Francisco Mejía. Bilbaria Mejía también. Lo que se hace público tiene un pro y su contra. Sí, Bilbaria. Muchísimas gracias por tu comentario. Carmen Henry Álvarez. Yo no soy. Yo acepto todos los comentarios. A mí no me afecta nada de eso. Provin Peñetier. Dice Vidalia Guzmán Flores. Somos... ¿Qué rayos? Dice. Gracias. Somos unos rayos. Estamos alumbrando mucha gente entonces. José Riluye. Hola. Arranca. Y Martí Marcos. Sabe que cuando se interrumpa el like, a ver que te da una llamada. Eh... Alguien está por hacerle daño porque... Todo el mundo sabe. El suave. Ok. Eh... Yo siempre todos los domingos algo sobre algo. Julio, yo te voy a dar un momento cuando yo termine. No, no, no. Esta semana ha sido una semana un poco... Con noticias un poco trágicas. Dos personas famosas en el mundo. Uno, el mejor chef y una famosísima diseñadora de carteras y accesorios se quitaron la vida. Estamos en un mundo con mucho estrés. Por eso yo les digo a las personas que vivan su vida. No les importa lo que el otro diga. Vivan su vida. Sean felices ustedes. Hagan lo que ustedes quieran. Encuentren un joven que le haga olvidar de todos los problemas, aunque sea por ese momento que lo están haciendo. Yo invito a las personas a que sean felices, a que busquen de Dios. Se agarren de Dios cuando están en un momento depresivo. Esas personas que se quitaron la vida estarán pasando por un momento muy triste, muy doloroso. No encontraron quizá algo que los sacara de ese problema o no buscaron quizá ayuda. Yo les digo a las personas que busquen a Dios, que se agarren a Dios, que cuando estén en un momento difícil piense que el único que puede es Dios. Nosotros tenemos un caribe aquí todos los domingos. Lo hacemos live para ponernos un poquito de presión sobre nosotros mismos. Pero a nosotros no nos importa lo que el otro pide. Al que no le gusta que se vaya. Al que los quiera ver, que los vea y el que no. A nosotros no me importa si hay una persona o hay doscientas mil o trescientas mil. A mí no me importa que yo lo haga. Yo soy falla en este momento. No me importa lo que piense el otro. Porque el que vino pensando en el otro pide amargada y no es feliz. Yo estoy seguro que esas personas que dicen y te opinan son más amargadas que nosotros. Yo me divierto, me río y disfruto la vida porque la vida no me es una. Y hay que vivir al presente porque mañana no ha llegado y ayer ya pasó. Vamos a vivir a la vida feliz y contento y a respetar el otro. Entonces gracias y seguimos con la música. ¡Nah! ¿Y tú traes el dedito? ¡Tú traes el dedito! ¡Aquí te voy a ir a mi mujer! He vuelto a los lugares Que juntos están Que juntos encontré He vuelto a el morebar Y el pequeño fuerte Y el miedo de las flores Por su repente Aún recuerdo el árbol Tú y yo todos tres Tú escribes en mi nombre Y yo recuerdo en mi muerte El cielo fuerte El cielo fuerte Y yo recuerdo en mi muerte Y yo recuerdo en mi muerte Y yo recuerdo en mi muerte Nunca olvidaré El día que Sentar en el palme La vencer Los niños jugando La paloma volando Te llevan y vengan Y yo recuerdo en mi muerte Te llevan y vengan Las clases Con un niño de Dios Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos esperando. Ah, no. ¿Dónde está? Es el grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está, lost. ¡Eh! Todo el mal que es limpio. Teதo. ¡En nombre! ¡En nombre! ¡Ja, ja! ¡Ya! Esta noche voy a buscarme. Llamo a tu tomar, en su curado estoy, porque de la iglesia, aquí al lado, hacia mi piel, no resisto a ti al amor. Cuenta de noche, se han olvidado la ley, lo que dejaré de ti, en su sueño y en su casa, lo que dejaré de amor, de mi pareja. Música 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 ¡El sombre! Románticamente en la tunita de agua Esta noche, serenidad Me entregaré a ti Esos mi alma Me entregaré amor Y con una realidad Me entregaré a ti Y me entregaré a ti Ya no estaba esperando por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas A ti Quiero desnudarte y querida Y a toda la tuya No me entregaré Esta noche no se mueve Por eso no cura el tiempo Yo se alisaré Y me entregaré A la etapa de la luz Y me entregaré O que nada yo sea La etapa de la luz Y me entregaré Y un grupo de muerte Y a la etapa de la luz Degaré a ti Y nos conozco a mirar Esta noche Esta noche Esta huella Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Tú esta huella Esta es un harto sangre No da nada Yo después de ir Me metí en el champiador ¡Eso no fue! ¡Way, mi madre! ¡Way, en toda arena! ¡Encuentra un muchacho! ¡Way! ¡Obedale! ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer Que tanto amó? ¿Qué recién me fue? ¿Y me ha dejado El corazón de tu sabor? ¿Dónde andará? ¿Dónde está la mujer Que tanto amó? Que si me fue Me ha dejado El corazón de tu sabor Si usted me Y yo le hago Que estoy aquí Sin tu amor No se está Díganme que vuelva Porque yo La quiero La quiero La quiero La quiero Que si ella no viene de penar Me muerdo Me muerdo Díganme 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 Que me perdone Por la vez Por la vez Le ayudan Díganme 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 Díganle que vuelva por ti yo La quiero, la quiero, la quiero Que si ella no viene de verdad Me muero, te puedo, me muero Díganle, díganle Que me perdoné Por haberme ido tanto Y hoy en día te he fallado Que me perdoné Díganle que vuelva por ti yo Díganle, díganle que vuelva por ti yo Díganle que vuelva por ti yo Díganle que vuelva por ti yo Ya casi me la estamos finalizando Ya casi me la estamos finalizando Díganle que vuelva por ti yo 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 hubo un problema, no en internet, sino que alguien necio me está llamando 4, 5, 6, 7 veces y está cayendo las redes, y yo de necio me conecto para atrás rápido, pero se le dio su gusto porque así es lo que me gusta, a mí me gusta hacer las cosas bien y chicas. Bueno, muchísimas gracias, y ahí viene. Y no me detendré, así que tú quieras. Y no me detendré, así que tú quieras. Y no me detendré, así que tú quieras.